Seguridad para todos, con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3,527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2,248 actuales, tengamos 5,775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. Vamos a reforzar la seguridad con 6 drones de alta tecnología, para realizar vuelos de vigilancia y proteger todo el territorio yucateco. Vamos a reforzar la seguridad mejorando los centros de monitoreo de Motul, Tecash y Valladolid, para modernizar, agilizar y garantizar la seguridad de todas las familias yucatecas. Vamos a reforzar la seguridad con un avión especializado para realizar vuelos de vigilancia y proteger todo el territorio yucateco. No podemos bajar la guardia, trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. CASTRO Mpowered CASTRO Mpowered